Y bueno, en el marco de lo que es la fiesta de la Vendimia, el día de ayer se llevó a cabo entre la calle Ruiz, por supuesto, la tercera edición de lo que es Ensenada se Viste de Vino, esto convocado por la misma Canirac. Y ese es nuestro reportero estrella, que ahora le decimos Cookie Monster, Jesús Biones, que nos habla acerca de este evento que se realizó el día de ayer. Con la participación de 15 restaurantes, 10 casas vinícolas y alrededor de 4.000 asistentes que se congregaron para disfrutar de la gastronomía y vino de la región, ayer se celebró la tercera edición de Ensenada se Viste de Vino, evento organizado por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Canirac, conjuntamente con la Asociación Sistema Producto Ví. El presidente de la Canirac en Ensenada, el señor Carlos García Travisín, resaltó la importancia del evento para difundir los productos de las casas vinícolas, ya que no cuentan con los recursos para promocionarse, incluso ante el propio público local. Esta edición empezó a la 1 de la tarde y culminó a las 10 de la noche con mucha música, artistas invitados y además gran rifa que se llevó a cabo al finalizar el evento, con cortesías para los restaurantes de la localidad y botellas de vino. Siempre disfrute y pásela bien usted en un momento agradable con los eventos que se hacen en Ensenada. Informo para así en la noticia, Jesús Briones, reportero.